Ya animo, cada vez que rimo yo no te contamino Yo sé que los potes es mi solo camino Eres un navegante sin destino Sin destino, está bien, soy un navegante Pero tú sabes que lo mío es lo importante Porque menorcito, esto sí va a ser coherente Tú no me vas a contaminar, tú me vas a contaminar el ambiente Yo contamino el ambiente, de mi mente, de mi freestyle presente De mi push line, que obvio que no tiene mi oponente Que diferente, mi rap, lo tuyo no tiene trascendencia Lo mío es trastecentemente Pero esa vaina no repica Yo soy el fiscal, el que con rima te complica Le presento a bro, el que la rima no especifica Y un mongólico frustrado que se va a ganar bien y se belica Se va a ganar bien y se belica Eso no me quita trayectoria Yo le gano y él se pica Pero entiendes tú marica O sea, yo estoy en batallas grandes ganando Tú ganándome en batallas chicas Yo, 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 yo Chica, 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 está bien, repételo varias veces Porque rimando, está claro que tú apestece Yo te voy a decir que es la lírica que procese Tú no le ganas esta batalla Ni que porque le pague a los tres jueces Yo no le pago a los tres jueces Pero los jueces saben que soy sabio Y por eso te juro que te gano Dime tú, ¿qué? ¿Cuántas veces? O sea, no me estreses Una cosa es una vez de suerte Y otra que se lo merece Esa es la improvisación Con yo con un vivito Tienes que sacar la conclusión Y que él es muy sabio Y que él es muy intrudente Hermano, tu indiscreción llega a la frustración ¿Qué frustración? Tengo sabiduría como Salomón Estoy diciendo que me lo merezco Porque ante ti doy representación Porque al menos tengo bola, cojón Vas a la calanación Y tú solamente estás aquí De recreacional en recreación Recreación, está bien Yo vine para acá a recreación Yo vine a darte una pela En esta maldita competición Coño, bro, reacciona Tócame como reflexión Saca tu conclusión No sirve para la improvisación Saca tu conclusión No sirve para la improvisación Me causan aburrimiento a ustedes Por eso me aburro en la ocasión Así que Si es por eso Es por tu participación ¿Cómo quieres que yo me inspire Con este jodiondo mojón? Termina Jodiondo mojón, hermano Con la improvisación Porque tú sabes Luce cámara de acción Coño, bro Tengo un poquito de respeto No hablemos de jodion Porque si hablamos de ese tema Estaríamos hablando de tu generación ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Buena, buena Réplica Réplica cordillo Tengo la rima criminal Con Vivito Que a ti te detesta Porque rimando No sabes lo que manifiesta Yo te voy a lanzar una rima Y por favor Dame la respuesta Cuéntale para yo Te he augurado Para que me dieran La réplica esta La réplica esta La réplica esta No tengo dinero Pero sacarlo a él Mi talento más cuesta ¿Ves? Lo que representa Quieres una respuesta Protesta No por el rap Protesta Por el rap contra este hermano Lo repitió O sea con Vivito Tú no sabes hacer buen hijo Yo te voy a dar una tela Y te voy a dejar en chole Presente todo ratero Para ir Negro coño madre llamado bro Negro coño madre llamado bro Protesta cuando protesta Como un bebé Y la protesta de rap Protesta de hijo Son dos cosas diferentes Con la misma palabra Pero no puedes diferenciar Entre ovejas y cabras ¿Qué te pasa hermano? Con lo que has manifestado ¿Qué te pasa hermano? ¿Acaso tú estás abombado? ¿Sabes por qué estás malandrizado? ¿Sabes por qué? Habla poco gritado Porque coño madre vino con disón Y pues de eso se siente acompañado No, yo no me siento acompañado Sí, a mí me ha gritado Ya va Ey Zane no está a mi lado Me conocen todas esas lacritas No den a Guanagua Igual estoy bien parado Igual estoy bien Igual hermano Pendejo Tú sabes que a ti no me asemejo Bro, sinceramente Tengo una mala noticia Si no te has dado cuenta Y Zane de ti Está bien lejos Está bien lejos Está bien lejos Y tan tú novia Y tu hijo también Y te vas a morir pendejo Te lo juro papa Qué reflejo No se muere mi hermano Pero siendo yo tú De eso yo me alejo Yo me alejo hermano Pero no tienes nada de virtud Porque yo rimando Tengo la similitud Yo te voy a explicar Frente de la multitud Yo te aseguro que mi hijo Rapea mucho mejor que tú Mira Hermano Oh, yo, 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 yo Si hago un momento Eso se lo tengo que contestar Creo que te va a ir muy mal Big Rap te saca de cabal Él no sabe rapear Porque el padre Ni lo ha enseñado a hablar Oh, yo, 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 yo Shit Cuidame la droga